Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal de informática y redes Vamos a continuar con un video sobre correo electrónico Y a continuación les voy a mostrar como se puede cancelar Un correo enviado en Gmail Entonces, acá en la lista de correo electrónico tenemos pues como Como crear la cuenta en Outlook Y en Gmail, cierto Entonces, vamos a ir a un Gmail cualquiera Y vamos a ir a la opción de configuración que está al lado superior derecho En el engranaje acá Vamos a dar clic acá Luego vamos a darle clic donde dice ver todos los ajustes Y luego vamos a ir por acá donde dice deshacer Vamos a buscarlo Vamos a buscar donde dice deshacer envío Si ustedes no lo encuentran pueden oprimir F3 o si son un portátil FNF3 Y escribir deshacer para encontrar lo que estamos buscando Y acá dice que deshacer el envío en un periodo de 30 segundos Normalmente está en 5 segundos Pero si le damos más tiempo pues probablemente lo podamos deshacer con más rapidez Entonces, una vez que hacen eso pues le van a dar guardar cambios Yo ya lo hice Y vamos a hacer la prueba Vamos a enviar un mensaje Voy a abrir un correo De Outlook Y me voy a enviar un correo a ese correo Voy a abrir ese correo Y me voy a enviar un correo Y lo voy a deshacer antes de que llegue Entonces voy a darle redactar Voy a escribir ese correo Voy a decirle prueba de deshacer Y voy a darle clic en enviar Entonces él aquí me muestra la opción deshacer por 30 segundos Le voy a dar deshacer para que se cancele este envío Entonces este envío ya no se va a hacer Si vamos aquí al correo Y actualizamos Vamos a ver que aquí no llegó nada No llegó ese correo Que se llama prueba de deshacer Cierto Por el contrario Si yo esperaba los 30 segundos Le voy a volver a dar enviar Y vamos a esperar los 30 segundos Vamos a hacer los 30 segundos Que los voy a cronometrar por acá en un reloj Y vamos a ir a revisar Que si podemos revisar Si nos llegó el mensaje Porque no lo cancelamos a tiempo Entonces deben de ir unos 15 segundos Cuando se desaparezca esta opción de deshacer Ya no vamos a poder deshacer nada Entonces vamos a esperar El mensaje ya fue enviado Si vamos acá Mírenlo acá Prueba deshacer Mire que Fue enviado Entonces de esta manera Si logramos hacer esto antes de los 30 segundos Entonces el mensaje se cancela Y bueno Si te gusta el video Manito arriba Suscríbete al canal Comparte el video del canal Activa la campanita Para que no te pierdas de los nuevos videos Y nos vemos en un próximo video Con más correo electrónico